Ahora una sevillana de un grupo muy famoso compuesto por dos hermanas que vienen de Sevilla. Las Carlotas y su éxito, La Vecina. Un aplauso para ella. La Vecina La Vecina La Vecina Y tú qué quieres si se te escucha todo, y tú qué quieres si se te escucha todo a las paredes. Y así por día, que si ve y que si ven yo, y así por día, sin meterme a tocar ahora lo pebería. La Vecina La Vecina A la hora del guiso me da un mal rato, me da un mal rato, me da un mal rato, a la hora del guiso me da un mal rato. La Vecina La Vecina